Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Una nana sí me hacía falta, que me tiera en mi mano por su falda. Se ve que no es santa, es como yo que le gusta la maldad. Dale, baby, no sea mala. No paro de moverte, que eso me encanta. Bebecita, dame una, una projita. Tú eres una mamacita. Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas. Muevete ese booty tan chulita como Anita. Tú estás dura, manina, nini, ya, ya. Dame tequila, no quiero vaina. Báilale, sumo a la mini, ya, ya. Tráeme bebida, no quiero agua. Quiero, manina, nini, ya, ya. Tráeme tequila, no quiero vaina. Báilale, sumo a la mini, ya, ya. Tráeme bebida, no quiero agua. La bebita borracha. La bebita borracha. Regata, 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 regata. Mami. Quiero manina, nini, ya, ya. Dame tequila, no quiero vaina. Báilale, sumo a la mini, ya, ya. Tráeme bebida, no quiero agua Lulia Mambo King Johnny Bifi